Mi amor, oh, yo, yo quisiera que tú, si tú quisieras, si tú pudieras Ay, es algo que te gusta, pero, pero es que a mí, ay ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? Que me beses, que me abraces, que me tengas consentida y que seas muy complacente cada vez que te lo pidas Que cuando te necesite no me vayas un momento, porque si no me complaces me muero de sentimiento ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, mamacita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? Que me digas al oído cosas bellas y bonitas, que me aprietes fuertemente y me beses la boquita A que me beses donde quieras, de los pies a la cabeza, pero lo que más te pido es que me hagas cosquillitas Ay, por aquí, por aquí, y por acá también, y por acá, por acá, y por aquí te gusta Sígale, que sígale, que dale, 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 no te pares, no te pares, que sabroso está Sígale, que sígale, que dale, 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 no te pares, no te pares, que sabroso está Luz Estela y la sonora dinamita los invita a bailar Que me beses, que me abraces, que me tengas consentida Y que seas muy complaciente cada vez que te lo pida Que cuando te necesites no me falles un momento Porque si no me complaces me muero de sentimiento Que me digas al oído cosas bellas y bonitas Que me aprietes fuertemente, que me beses la boquita Que me beses donde quieras, de los pies a la cabeza Pero lo que más te pido es que me hagas cosquillitas Ay, por aquí, por aquí Con sabrosura, gózame Que me aprietes fuertemente, que me aprietes fuertemente